Yeah, ya se las a carnal, desde los vergeles no más guacha De los envidiosos tienes que cuidarte, quieren tu persona, quieren superarte Ninguno de ellos podrá alcanzarte, la vida es un riesgo y tú puedes ahogarte No ponte trucha, ¿quién va a traicionarte? La vida es prestada y en breve se parte No cantes victoria antes de levantarte, rifando vergeles aquí en todas partes Ya se veía, yo lo sabía, se iban con la finta, pero no sabía que el gol mío ya lo traía Quisieron jugar y terminó mal, no juegues con fuego porque esto es real Ya estoy cansado de tanta falsedad, hoy en día todo el mundo te quiere cerebrear ¿Cuántos no fallaron? ¿Cuántos no se fueron? Pocos se quedaron y fue cuando entendí Que siempre estuve solo pero aquí seguí, las veces que caí solo sonreí Me pensaron que iba para el fan con la mano, me agarraron, hipócrita saludaron Tiraron la piedra y la mano quisieron fondear, pero no pensaron que los iba a atorar No confíe en nadie porque ahora no hay lealtad, que riendo la hace llorando la va a pagar En primera fila estaré para observar, como por pedazos caerán No escupas para arriba que te puedes embargar Los envidiosos tienes que cuidarte, quieren tu persona, quieren superarte Ninguno de ellos podrá alcanzarte, la vida es un riesgo y tú puedes ahogarte Solo ponte trucha, ¿quién va a traicionarte? La vida es prestada y en breve se parte No cantes victoria antes de levantarte rifando vergeles aquí en todas partes Mira homi ven te cuento un poquito de mi historia, de mi familia desgraciadamente soy la escoria Que en la calle crecí no se me olvide en mi memoria, tengo buenos recuerdos y también los que me dolían Cuantos me traicionaron, me llamaron hermano y a la hora de la hora todos estos se voltearon Dime que ha pasado, digan donde se quedaron, a la verga que esos perros que mis sueños nos frustraron Al contrario, ellos me llenaron de maldad, me dejaron el cora frío, por eso no hay piedad Hasta que en mi infierno ver que el locojón te debes cuidar Porque la muerte está rolando y te puede llevar Como quisiera que todo fuera como antes era, la calle siempre ha estado caliente Demente la gente y por eso no me confío de cualquiera, da como quiera Tardos tempranos todos nos vamos, dejenos ir, va a arrepentirnos Si en el momento ni siquiera la pensamos, nosotros mismos lo buscamos Ya la verdad la abandonamos en un mundo que en teoría ya teníamos programado Y por eso nadie se ha podido salvar, entre la muerte hay envidia por la traición no más Y le agradezco al barrio que me hizo más fuerte Todo ha cambiado pero con mi muerte hay suerte Esto es de por vida y ya no quiere ni verme Por toda su envidia les duele ver que prosperen Y le agradezco al barrio que me hizo más fuerte Y le agradezco al barrio que me hizo más fuerte Todo ha cambiado pero con mi muerte hay suerte Esto es de por vida y ya no quiere ni verme Por toda su envidia les duele ver que prosperen Versatility Music está en los controles Ya se las a carnal Desde Virgen Con el Pedro y Juan Este Lil Crick ya se las a Ya se las a Ya se las a Quintoty Con el Chris Con el Pedro Con el Pedro Cuenta